Música 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 Tarado, echale un poquito de agua a esa vaina, hombre Música Ay, es que esto es lo malo de esta época A ese tierrero en los ojos y este polvorín Mira, esta gente todo lo deja en el medio Uy, no Herda, pero tú si eres payasa, vale Tú te quejas por todo Qué tal si te tocara vender boletas como a mí Ahí sí te iba a ver llorando con las canillas mojosas Ni a bañir flojo, y tú Cállate tú, que por tu culpa fue que se Repaló el viejo el otro día en el Barranco del Arroyo Ajá, y por mi culpa por qué Y cuál es el escándalo que tienes Aquí, vale, dejen la bulla, aparecen dos loros Con hambre A mí sí me puede dar rabia cuando Tú me mandas a callar Oye, pero si es verdad, joda, tú hablas mal que Profesora de Filosofía Música Música Y tú a mí favoritas de estar con la risita Y ni una chapa en vitrina Y vas a vender vieja boleta a ser ligero Joda, que estás más en huesado que vender hielo en ponchera Música Música También lo que me faltaba Esta gente aquí se levanta jalterá, vale Levántense en paz de Dios Y en huesado yo Tú sabes que solo vendo menos de dos horas pa' Uuuu Ajá, y qué carajo me estás esperando entonces Ajá, y qué más voy a estar esperando, bocaito comida Tú sabes que yo con hambre no trabajo Ajá, qué belleza Esto es mucho talentazo tuyo, oíste Aunque no creo que vayas a comer hoy aquí Ve a ver, ya está echándole agua al fogón Jajajajaja Si ves, si ves que no es mentira lo que yo te digo Este apenas que come, enseguida se va Vienes a descompletarle la liga a uno Bueno me hacen el favor y ya dejan la bendita guía Jajajaja, que están como fastidiosos O'hoyes a darle vuelta al viejo que hoy no se ha levantado gacho Tch Ese señor hoy ya dormió más que loco en Banca de Parque ¿Eso? ¿Y usted desde cuándo se chupa el dedo? Javier, ¿cómo se siente? Carajo, mijo, estaba soñando que estaba apoyando una tete vaca Viste tú Ay, ¿qué era? ¿Qué? ¿Algún ternero, qué? Hombre, mijo, qué golpe que me di el otro día en la cabeza Me ha puesto a soñar locura últimamente ¿Cómo será que anoche soñé que me estaba comiendo un saco lleno de algodón de azúcar? ¿Cómo la ves tú ahí? Ah, yo se lo he dicho Eso le pasa por estar acostándose con hambre Mijo, menos mal que me desperté a tiempo Que por andar soñando con esa fastedad me estaba era tragando la almohada Menos mal que me levanté, si no me la traigo todita Ve que va ¡Oigame! Oye, ¿por qué antes te están hablando? ¿Qué pasó? ¿Dónde me daste tú el interior de Rayas Negra? Ve que desde que lo lavaste no lo he visto más Ay, amor, ya ese interior déjalo descansar que no aguanta una lavada más Dame el favor y búscame esa vaina que yo no sirvo para andar con esta vaina así apretando Joder, parece que hubiese hecho el tour de Francia en una monareta Ay, carajo, yo por eso mis pantaloncillos viejos no los cambio por nada en el mundo Verdad, esos interiores del viejo que deben de hueler esa tablita de picamondongo Bueno, hijo, yo no sé cómo vas a hacer pero búscame mis vainitas tiranos A ver que yo no sé andar con esta vaina Y apúrate que voy a ganarme un día de trabajo ahí en el viejo Atenasio Oh, hijo Si te llegas a ver una gallina criolla más pa' aquí, a por allá, asegúrelo, yo Ya, 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 viejo, deje ese vicio ya, que hay que respetarlo ajeno Oh, hijo, pero dime la verdad Si tú llegas a ver una gallina criolla por esos lados, ¿tú la vas a dejar? Oye, hombre, tráeme la mochila, fíjate ahí también por si acaso No, usted siempre dañándole la mente a uno, gajo Yo mejor voy contigo, yo te conozco a ti Y sé que te va a entrar un remordimiento después Oh, Lisandro, alístate que nos vamos de cacería Uy, cómo, hijo, voy para el queseo Y es el día que quiero ese alambre repleto con pura carne colgada Y el da, va a tocar ahí, ¿verdad, gallo? Bueno, mi hijo, aprovecha el ánimo y vamos ¡Vamos! Va, voy, voy para el queseo, mi bar Cuidado por ahí, ya ustedes se habían dejado de eso Es verdad, mamá, pero si vamos a ir para aquellos lados Tenemos reto que no vamos para allá Además, vamos a explorar, no vamos a hacer nada malo Si quiera con una vaca me conformo ¿Con una sola? Bueno, te voy a dejar ir nada más porque me provocó una carne salada con arequipe Bueno, vamos, que cuando lleguemos a coronar Yo sé que le voy a comprar la ropa a ustedes ¡No, la vaina está buena, gallo! ¡No te estoy diciendo, mijo! ¡Vamos! ¡Abre esa pancha de la ove! ¡Ay, Dios mío! ¡Mete tu mano poderosa! ¡Bugo, gallo!